Cómo cuesta entender que hay cosas que no se manejan y controlan Que hay palabras que duelen de más, un tiroteo sin pistola No estar de la cicatriz, no que imaginaste con esa persona Ser consciente y sin que hacer ver como todo se demorona Lo que di por vos, no lo di por mí, no lo doy por nadie Aún te pedí y te pudo más, se le voy a ganar Un partido que inventaste, mi corazón así dejaste Más de todo te olvidaste, te impide desastre Lo que di por vos, no lo di por mí, no lo doy por nadie Aún te pedí y te pudo más, se le voy a ganar Un partido que inventaste, mi corazón así dejaste Más de todo te olvidaste, te impide desastre Y es que no hay peor frío que estar a 40 grados Los fríos de estar al lado del cenicleta Los fríos de abrazos que no van a suceder No era libre albedrío, ningún desafío Tampoco dejaste sus vientos movidos No pregunten más porque nadie es contigo Si siempre es lo mismo No hago para que ha desierto No sé si en mi mente o solamente exagero Pero no puedo marías, no puedo marías No puedo marías Lo que di por vos, no lo di por mí, no lo doy por nadie Te pedí y te pudo más, se le voy a ganar Un partido que inventaste, mi corazón así dejaste Más de todo te olvidaste, te impide desastre Lo que di por vos, no lo doy por mí, no lo doy por nadie Amor te pedí y te pudo más, se le voy a ganar Un partido que inventaste, mi corazón así dejaste Más de todo te olvidaste, te impide desastre Más de todo te olvidaste, mi corazón así dejaste Más de todo te olvidaste, mi corazón así dejaste Un aplauso Somos los pies del barrio, que riman para soñar Algunos vuelan tan alto, aunque no quieren volar Salimos lejos de casa, sin avisarles mamá Y si mañana me muero, me subo a las nubes, solo quiero verte Ya me gasté lágrimas, hace rato estaba llorando tras muerte Y tengo que tolerar que me digan que te fuiste en un accidente Si la vida es una puta e inquieta, entonces ¿qué le queda a la muerte? El frío se siente, el anda peludo, otro pibio ausente Es que mierda me sirve toda la fuerza si la vida pega más fuerte La verdad que está mostrando mi sonrisa y la rabia me rompe los dientes Y nadie se te va a decir que no estás porque vos vas a estar para siempre El odio me come la mente Las calles se ponen más tristes y los sueños más latentes Los jóvenes somos así, nos olvidamos el presente Como que el ser humano a veces solo se olvida que siente Los pibes no mienten, no, los pibes no mienten, no Hay una cultura entera que está llorando por nunca volver a verte Yo me llego este virus de mierda que me dijo de toda mi gente Daría diez años de vida por solo un minuto teniéndote enfrente Tan desobediente, de cara atrevido y un poco insolente Viviste bohemio hasta los últimos días en esta tierra impertinente Paso lo que más, las plazas te recuerdan tan sonriente O mismo dijiste amor a la gente que piensa diferente Siempre eterno yo, siempre eterno yo Siempre eterno yo La gente que piensa diferente Somos los pibes del barrio, que rimos para soñar Algunos van del alto, aunque no quieren volar Salimos lejos de casa, si lo dice a la mamá Vamos de plazas en plazas y saber qué puede pasar Somos los pibes del barrio, que rimos para soñar Algunos vuelan tan lento, aunque no quieren volar Salimos lejos de casa, si lo dice a la mamá Vamos de plazas en plazas y saber qué puede pasar ¡Buenos lejos de casa! ¡Buenos lejos de casa! Entre vagones pintados y vino un compañío Llorando la tanda en ser querida De la manera en la que solo ella puede querer Fuego intenso, ¿cuál es su signo? Pasión envuelta en gemidos que terminan siendo luego su abrigo No quiere ser más víctima del egoísmo De un ser que no conoce más que su ombligo ¡Chía! Mira cuando eso a quien le llama la atención No cualquiera privilegiado de tal acción Ella solo quiere bailar todo el día Sola llena de alegría Samba que invoca con los latidos de su corazón partido Samba que invoca Samba que, Samba que Vagando en sus lagunas mentales Nadie puede saber qué es lo que piensa Aunque ella sabe la respuesta que dirá Respira por y para su gente Aunque a veces quiere escaparse y no volverse mal El rojo le gradivinó Si la tierra encima tuyo siente tendecido Y con ese tiempo ya te sentirá alivio Ahora se siente pensada Por eso en mi boca está viendo danilo Historia Donde aquí está la perdida Entre vagones pintados y vino un compañío Y llorando Y llorando La que solo ella puede querer Historia De una quinta la perdida Y llorando De penas Y llorando De canas El crí Y llorando Letanas Y llorando Letanas Mucha pintura Mucho fino Mucha pintura Mucho fino Mucho fino Mucho fino Y hay que ese tiempo ya Que vengo remando la y no voy a parar Porque la fuerza Porque la fuerza Una gitana Una gitana Donde todas las gitana Donde Donde está Donde Donde está La historia La historia La historia La historia La historia ¡Cuánto aplauso! No sabías que me mentías Diciendo que eras feliz con él Pero te sentías pasiva Póngela por el miedo No se le pasó No se le pasó Todo lo que sentía Que decía en mi tacto Llevo su retrato En mi habitación Dile ese retrato Que te olvide De ese gato Dile que te suelte Que aprendas Estás a su mala suerte Que conmigo que la tema fuerte No solo el core Yo sabía que me mentías Diciendo que era peli con él Pero se sentía vacía Conmigo que el core Se va a perder Todo lo que conocía Llevo el día Pensando en llamarla Le digo poesía Aunque nunca será mía Me saqué una botella Y de ella un déjà vu Me tiras pata corta Pero estás corriendo un tour Yo pensando que podría ser Tu príncipe azul Hasta el color de mi pelo Se me está haciendo común Mami, yeah Ya no tengo esperanza Fumo un verde Si estoy loco y loco No voy a ponerme Se lo ha sido ese día En tu cara y en tu vida Sé que mami Él no tiene nada Pa' ofrecerte Hoy no cree Nadie renunció Le puso una cláusula Y se dio su corazón Yo sabía que me mentías Diciendo que era peli con él Pero se sentía vacía Porque el core Se va a perder Todo lo que conocía Llevo el día Pensando en llamarla Le digo poesía Aunque nunca será mía Yo sabía que me mentías Buen aplauso Buen aplauso Buen aplauso Estar tanto sin hacernos mal Yo siento que por mi cuerpo Corre un odio interno Y no lo puedo parar Me di cuenta que te quiero Que tengo un interno Es por no poderte amar Y todavía nuestra peli Tiene el mismo final Yo hablo sola Yo hablo sola porque vos no me gustabas Ahora vos te amas Que llegas a ver si ya No hablas a ti No hablas a ti No hablas a ti Quiero que escuche mi voz Y se te deseo de llamar Pero no fuiste capaz De eso me haciéndome llorar Soy Victoria ¿Qué esperas? Ya se fue Ya no está Y tengo tanto que hacer Y siempre estoy acá No llego a retroceder Pero tampoco a avanzar Solo queda escribir Porque no te puedo textear Solo queda pensarme Porque hablarme no te da Nunca reconociente Que me hiciste errores Quizás si lo hiciera Borraría los rencores Y así siempre me diga Y así al final se muera Todas las mariposas Que todavía generan Soy la gente que improviseras Que el abrazo Y llega afuera Que ya tapamos la ventana Y los cartones No se vuelan Me arruinaste el querer Me rompiste el amar Yo ya no sé sentir Solo te puedo odiar Dame una razón Para irte a buscar Que yo lo voy a hacer Aunque no sea real Te digo laborar Seguí tratándome mal Quizás si detenés Lo que me causas Y estando juntos Solo recuerdo tus errores Pero te tengo lejos Y culpo a mis acciones Ya me cansé De mis contradicciones Que seas quien movilice Todas mis emociones Y como lleno este vacío Si la culpa no fue mía Era más fácil Si no mentirás Que simplemente te alejabas A veces te lo que impide Y cada vez te logra Si se trata de vos Te lo termino en diez minutos Soy lo que más me inspira Y lo que más me desmorona Si me va bien Culpa tuya Lo malo le saque fruto Me arruinaste el querer Me rompiste el amar Ya ya no sé sentir Si no hay tiempo de odiar Dame una razón Para irte a buscar Que yo no voy a ser Aunque no seas real Si no hay tiempo de odiar 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 Fate, último competidor del primer enfrentamiento de la fecha. Fate, presenta la fecha. Soy Fate, vengo de la sierra, son nuevamente. Espero que les guste. ¡Sí! A la meta todavía no llegué. Falta tiempo pero me veo con la chain. Ando sobrado de nivel. Dejé el miedo y me animé. De la plaza cuando tenía 16. A lo malo superé. Y me fui para otro lado, buscando dónde encajar. Porque en varios caminos a mí me fue mal. Tuve que cambiar el sistema. Me gusta el calor. Desde la plaza al estudio. Esto para mí es un trato. Marcado en mi corazón. Y cómo olvida mi gente. Santa fui presente. Parque faña y la confe se puña caliente. Tira mi primero menos. Donde empecé a ver la vida diferente. Y ahora quiero comerme la escena. Dírenme si quieren. No creo que fuera. Acaba llamar abajo cuando estaba en mí. Que no suban ahora que llegué a mi pica. Aprende estar y no frené. A la meta todavía no llegué. Falta tiempo pero me veo con la chain. Ando sobrado de nivel. Dejándolo y me animé de la plaza cuando tenía fe. Aprende estar y no frené. A la meta todavía no llegué. Que falta tiempo pero me veo con la chain. Ando sobrado de nivel. Dejándolo y me animé de la plaza cuando... Yeah. Estoy trabajando para mi sueño. Y a veces me gana la ansiedad. Sé que tengo que relajar. Pero la vida por mí no va a parar. Por eso tengo a mi flot vendido. Rapeando desde el nido. De la plaza colectivo. Tengo claro el objetivo. Vivir a un final como dijo Acapela. Peleándola desde los tiempos de la escuela. Haciéndome el lugar. Juro mami que voy a llegar. Aunque la pase mal. Por la night. Prestar y nada. Más que pensar. Y como hice. Prestar y nada. Más que pensar. Prestar y nada. Más que pensar. Prestar y nada. Más que pensar. Aprende estar y no frené. A la meta todavía no llegué. Falta tiempo pero me veo con la chain. Ando sobrado de nivel. Aprende estar y no frené. 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 ¡Buenos abrazos! Aprende estar y no frené. Costo aceptar eso, lo que te transformate Te deseo lo mejor, no vuelvas a buscarme Por la de ella no vas a llamarme Vuelve y se va como si no le importase Costo aceptar eso, lo que te transformate Te deseo lo mejor, no vuelvas a buscarme Ya usted di una flor, rompiste mi corazón Me tengo una flor, pero no pa' vos Ahora la pico, sé que lo lo cito en el blon Me la fumo yo Humo para mi pulmón Ahora me la fumo yo Marte de vivir, suelo que ya nada Porque esa vida no me sanaba, de rato feliz De rato solaba y era repetir La misma que acaba se acuerda de mi Se quiere matar, sabe que no me puede olvidar Que se trae mi fin, que la hace tocar Soy el mejor a como de lugar Viviré, ahora ya no tengo límites Veo todo como me pide De la cadena me liberé Yo no quiero ser un títere De tu mentira me liberé Me hiciste perder el índice No existe nada que me impida hacer Es que ya no sé a qué se debe Los golpes duros ya no duelen Yo soy alguien más frío que la nieve Todo esto me hizo más fuerte No quiero, me siento Me quedo paciente, lo siento Lo intento, no hay un para siempre A rebore en un cielo, respalte siente Y aunque perdí un poco de fuerza y de peso De la mierda voy a salir ileso Ya no recuerdo el sabor en tus besos Tuve que borrarlo usando de exceso Hace tiempo que a yo no le pienso Este es mi tiempo que casi no tengo preso Y que importa si ya no vas a llamarme Vuelve y se va como si no le importase Vos pa' aceptar eso lo que te transformaste Y que importa si ya no vas a llamarme Vuelve y se va como si no le importase Vos pa' aceptar eso lo que te transformaste De deseo lo mejor no vuelvas a buscarme Y que importa si ya no vas a llamarme Vuelve y se va como si no le importase Vos pa' aceptar eso lo que te transformaste De deseo lo mejor no vuelvas a buscarme Vuelve y se va como si no le importase Y que si ya no vas a llamarme Vuelve y se va como si no le importase Vuelve y se va como si no le importas Vuelve y se va como si no le importas Vuelve y se va como si no le importas Vuelve y se va como si no le importas Vuelve y se va como si no le importas